Música Amigos de Youtube, muy buenas tardes, soy Jetbook con un video más de Pokémon Soul Silver Random Lock Compañeros, bienvenidos a un nuevo capítulo de este gran juego Donde recordarán que en el capítulo anterior pudimos de puro milagro poder salir y poder llegar a lo que es esta ruta Y posteriormente, pues recuerden que nos hicimos todo lo que es Ciudad Trigal Si no me recuerdo que es esto, donde pues entramos a lo que es el teatro Reventamos a un miembro del Team Rocket, después vimos lo de la parte de la Torre Quemada Donde recordarán que vimos a lo que fueron los perros legendarios Y también conocimos a un nuevo personaje que se llama Eusin Además de esto, pues también vimos a lo que fue Morty dentro de lo que es el gimnasio Pero compañeros, el día de hoy se viene, se viene un momento importantísimo en la serie Un momento muy clave porque vamos a ver si podemos conseguir nuestra cuarta bendita medalla de Yoto Así que, estén preparados compañeros, yo también Y solamente falta decir, vámonos Iniciamos lo que es el gimnasio En teoría, tendría que ser Pokémon de tipo fantasma Pero recuerden que no hay fantasmas porque es random Ahora, tengo un problema y es que me estoy enfermando carajo A ver, hola joven promesa Los entrenadores de este gimnasio utilizan Pokémon de tipo fantasma Esos Pokémon son espectros e ilusiones Así que, si los atacas por la fuerza, no les harás ningún daño Pues bueno, sabemos que no son Pokémon fantasmas Todos van a ser Pokémon variados Y les voy a repetir, compañeros, me estoy enfermando Ya tengo el escurrimiento nasal, carajo Entonces, hay mucha gente que está enferma Por donde ando yo, entonces Puede que empecemos con problemas Pero bueno, vamos iniciando ya lo que es la batalla Nos aventan un Rapidash nivel 16 Y si no mal vi, esta paisana, esta viejita Adulta mayor que está Yo le calculo entre los 70 y la muerte Puede Puede, o sea, es que no puede Trae 5 Pokémon, carajo A ver, voy con vos de eso Y les tengo una sorpresa Compañeritos, les tengo una sorpresa Porque todo el equipo ya está leveleado Recuerden que el Pokémon más fuerte de esta líder de gimnasio O bueno, de este líder que es Morty Está a nivel 25 Todos los Pokémon ya los pude levelear Tuve un poquito de tiempo Están leveleados y llegaron a nivel 21 El único que no le hice nada Y ese va tal cual va a la serie Es el Tio Rikura Pero ahora tenemos a Denis un poco más potente ¿Quieren ver por qué? Ahorita lo van a ver Aprendió un ataque nuevo lo que es Denis No es de lo mejor que puede tener el Pokémon Pero la verdad es que le va a servir Vamos iniciando con problemas O sea Ascuas y me quema En qué bendito mundo paralelo Vamos con Rayo Burbuja Rayo Burbuja lo aprendió Denis En el momento En el que estaba leveleando Ahora sí vamos a poder empezar a hacer un poco más de daño Por la parte de agua Con el Burrus por Staff Ahí está Vean nomás Esto sí es potencia Y lo demás son puras tonterías Pero El detalle Es que la arena nos quita vida La quemadura nos quita vida Vámonos con Rayo Burbuja El Rapidash se queda dormido Y ese Rapidash va a caer debilitado Pues bueno Todos los dejé a nivel 21 No quise levelearlos más En primera Porque no me dio tiempo En segunda Porque no creo que sea necesario Cuatro niveles que nos estén sacando Por ahí yo considero que está bien Lo que es el equipo Para este 22 de gimnasio Pues a ver Ya reventamos al primero De los Pokémon que traen Y todavía le quedan cuatro La quemadura Y lo que es La arenita Me están haciendo bastante daño A ver Viene un Shwiloh Para Shwiloh Vamos a sacar yo creo que a Gooder Entra Entra le Gooder al campo Perdón mis hermanos Ahora sí que me vean subiendo los mocos Pero Es que de verdad me está dando gripa No entiendo por qué Bueno En teoría entiendo más o menos por qué Casi todos los de la oficina están enfermos Algunas personas más que conozco También eran enfermas por allá Entonces pues bueno ¿Qué puedo hacer contra eso? Ahora Gooder también llegó a nivel 21 Pero no aprendió ningún ataque Que me pudiera servir Más que es por a dragón Entonces pues bueno Hay que ver si nos puede servir De mientras el Shwiloh cae debilitado Esto nos viene súper súper genial Y ahora vamos a ver quién es el siguiente Pokémon De esta persona Son cinco Pokémon los que traía A ver la arena Siguiente Pokémon es un Ninjas A ver Vámonos con Impactrono también Fortaleza Bueno Se sube lo que es la defensa física Pero recuerden que nosotros Pegamos por la parte especial Ahora Hermanos Estén preparados también Porque se acerca un video De Pokémon GO Se acerca otro video más De Pokémon Let's GO Donde vamos a tener Nuevos Pokémon Shinies En lo que es el equipo de GO Y compañeritos Si vienen algunos videos también Que yo considero que son buenos Entonces Pendientes Porque están por llegar los videos Vale Nos avientan un Snorlax ¡Uf! ¡Ay! A ver Vámonos con Macorino El equipo ya está balanceado Ya Está Súper Súper balanceado Ahora si no me paralizan O sea Es que si me paralizan Recuerden que Obtenemos Lo que es la habilidad de Agallas Pero no quiso hacerlo Ahora Vámonos primero con sorpresa Para el Snorlax Le metemos un cachetadón Porque podemos La arena nos va a quitar Un poco de vida Ya lo sabemos Pero también al Snorlax Le quita la vida Además de que retrocede Y tenemos un turno De Agrafa Ahora Vámonos con lo que es El tiro vital Nos va a pegar primero El Snorlax Porque saben que siempre Nos pega primero Ahí está Está paralizado Macorino Pégale Macorino Tiro vital Ahí está compañeros Va a caer debilitado El Snorlax No creo que lo aguante Lo dicho Ahí está Debilitado el Snorlax Y creo yo Que todavía le queda Un Pokémon más A esta viejita Adulta mayor Guder sube A nivel 22 Perverso No aprende Ningún ataque nuevo Carajo Increíble Bueno A ver Ay caray Ah caray Celebi A ver Vámonos con el Kyurikura entonces Legendario A la vista Tenemos un Celebi Recuerden que no puedo Cambiar a mi A mi Pokémon Hasta que ya Entra el Pokémon Del rival Entonces A ver Se protege con Velo Sagrado Ahora ya no puedo Quemarlo Ni paralizarlo Ni envenenarlo Ni nada por el estilo Pero la verdad es que Tampoco lo íbamos a hacer Vámonos con la Takala Debería de caer debilitado En teoría Celebi A menos de que Es lo aguante Pero no Ahí está Cae debilitado Hasta ahorita Todo tranquilo La diferencia de nivel Hace mucha 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 Pues sí Mucha desventaja Ahorita que llegamos Contra el líder Vamos a empezar A sufrir nosotros Ahora Se apaga la luz ¿Por qué me apaga la luz? Vámonos Vámonos con la siguiente Batallita aquí Ayudante de Achishinkla de gimnasio Y pues vamos a ver Qué tal nos va Y cuántos Pokémon Trae este paisano Ya le ganamos A uno que traía cinco Ese trae dos Vale Vamos a poner Contra la mentalista Greta Que nos avienta Un Chinchao Bueno Eléctrico agua Pues no está mal Dentro de lo que cabe A ver Vámonos primero Con golpe de cabeza Golpe de chompeta Pistola de agua Es que sí trae de agua Vale Me da igual Vámonos con golpetazo De cabeza A ver cuánto le bajamos Más de la mitad Perverso Bien Va bien porque Le bajamos más de la mitad Y la campana concha Restaura un poco De nuestra vida Ahora Pistola de agua Ya se dieron cuenta Que no hace gran cosa Así que Seguimos con golpe de cabeza Ahora sí que eso Me preocupa Porque rayo confuso Me puedo pegar Y me puedo bajar Bastante vida Venga Venga Pechito Confío en ti No te pegues No te pegues Pechito No te pegues No te pegues Que no te pegues Carajo Ay 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 A ver Puede ir de nuevo Con lo que es El ataque de Pa 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 Que hago Me quedo con Pechito Vámonos Confío en Pechito Vámonos con golpe de cabeza Pistola de agua de nuevo Es que quiere hacer un cambio Pero como que no le vi Tanta idea Pechito Pégale al Chinchow Ahí está Golpe de cabeza Va a caer debilitado El Chinchow Queda medio confundido Pechito Pero Espero pronto Se le acabe la confusión Ahora Ya que yo El primero de este tipo El siguiente Pokémon Es un Es un Blaziken Carajo Blaziken Nivel 20 A ver Ahora si hacemos el cambio Vámonos con el Tioricura Porque recuerden Que Blaziken Es fuego Lucha Entonces los ataques De ataque ala Le deben de doler Foco energía Ahora nos puede meter Críticos al Blaziken Espero poder ser más rápido Le sacamos dos niveles Pero no creo No creo que le podamos Bajar bastante A ver Somos más rápidos Si Es más rápido El Tioricura Perverso Blaziken Va a caer debilitado Dime que si Ahí está Debilitado Blaziken Bien Va bien hasta ahorita La cosa Que feo se siente Estar enfermo Bueno Apenas voy iniciando Pero ya Es que la nariz La tengo tapada Entonces me cuesta Trabajo respirar Me cuesta trabajo Hablar Y ahora me voy a caer ¿Verdad? A ver por aquí Tantito Así Ahí está Vale pues no me caí Y se viene La tercera batalla De ayudante De gimnasio Modelo Vámonos Vámonos En línea Todas las batallas Hay que ver Si podemos conseguir Nuestra cuarta medalla De Yoto Hasta ahorita El gimnasio Ha estado bastante tranquilo Me vuelven a aventar Un Wailord Wailord Nivel 22 A ver Lastimosamente La arena De todas formas Les va a bajar vida A mis Pokémon Necesito hacer un cambio Y ya saben Que para este Necesitamos sacar a Gooder Entonces tiene casi Toda la vida Lo cual me Tranquiliza bastante Ahora Si le hace un ataque De tipo físico Paralízate 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 Carajo Es que no se paraliza Wailord Cuando le pegan Por ataque De ese tipo A ver Vámonos con Onda Trueno Torbellino Es de agua Lo debemos de aguantar Casi no me tiene Que bajar nada Ahí está No Ya no puedo Cambiarlo Por el torbellino Houston Tenemos problemas No puedo cambiar A Gooder Por el torbellino La arena Mamá Gooder 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 10 peces No puedo cambiarlo Estoy casi seguro Que no puedo cambiar Es más Lo voy a intentar Pero sé que no puedo A ver En todo caso Sería Macorino No puedo Voy a necesitar Curar A Gooder Carajo Vale Pues a ver Vámonos con Super Poción Para Gooder No puedo hacer otra cosa No puedo cambiarlo Y con el siguiente ataque Wailord Puede reventarme A Gooder Así que Ojito compañeros Estamos en una parte Muy crítica Torbellino De nuevo Bueno Dentro de lo malo Creo que Torbellino Me hace menos Si Me quita menos vida Bien Perfecto La tormenta de arena Le sigue pegando Al Wailord Me sigue pegando A Gooder También Pero Pues espero Que con el siguiente Impacto A ver A ver Me siguen quitando vida No A ver Impacto Por favor Gooder Revientatelo Por amor A Horace A Bus Venga De nuevo Torbellino Está bien Torbellino No me quejo Que me haga Si me hacen los otros De hecho Si me hiciera impresionar Tampoco me preocupa tanto Pero Pues bueno Ahí está Cae debilitado Wailord Y yo no puedo Respirar Se los juro Ah Bueno Pechito Sube a nivel 22 Perverso Gooder No va a subir De nivel Pero Ahí va subiendo Poco a poquito Vale Ya se están poniendo A la par Algunos De El Tioricura Entonces Tomando en cuenta Esto A ver Es 1 2 2 3 Por aquí Por acá En serio A ver Bueno Ya que estoy en estas Déjenme hacer un cambio Rápidamente Vamos a poner a Gaonela De primer Pokémon Porque se me está quedando Nivel 21 O Macorino Macorino ¿A qué nivel está? 21 Vale Pues a ver No me la juego con Gaonela Vámonos con Gaonela Zip Y vámonos Porque creo que me hace falta Pelear contra un ayudante De gimnasio Y después Ya nos iríamos Directamente A pelear Contra El Líder Que si no mal me acuerdo Es Morty Venga Y ganaré Vale Pábalas con la última batalla De ayudante de gimnasio Vamos a ver Que tal nos va Hasta ahorita Todo ha estado bastante tranquilo Y quiero callarme la boca Porque siempre cuando hablo Me pasan cosas malas A ver Vieron Es que este es hielo Carajo A ver Voy con Macorino Es guay No puede tener canto helado Puede tener ataques de hielo Que me pueden reventar a Gaonela Entonces Pues no Iba con Bofetón Lodo Acabo de regar el Tepache Bien padre Pero Macorino Pierde precisión Voy con sorpresa Pégale Macorino Ahí está Le da su cacheta Don Guajolotero No lo va a reventar No pero casi Casi Bien Vámonos con A A ver Con desarme Vale Nieve polvo Es que les dije Que trae ataques de hielo Todo el mundo Sabemos que trae ataques de hielo Los Swain A ver No baja tanto Está paralizado Macorino Lastimosamente Desarme de nuevo Aguante Bueno si lo íbamos a reventar No lo vamos a reventar Se va a quedar con un PS de vida Pero Macorino falla el ataque Carajo Tengo que cambiar ahora Ay santo bendito Closs Y ahora que hago Tío Ricura Pues si Vamos a sacar El Tío Ricura La nieve polvo Puede que me duela Pero no tanto Así que bueno A ver Venga Va a ir con Aguante Perverso Perfecto Porque ahora Vámonos con nosotros Ataque a Alam Y en teoría Deja de hacer aguantes Swain No Se va a quedar A un PS Pues si Y aparte Le había metido Crítico Que gay se vio Ataque de Alam Ahora si es más rápido El Tío Ricura Va a caer debilitando Swain Y el Tío Ricura Va a llegar a nivel 23 Bien Vamos bien Yo digo que vamos bien Hasta ahorita Más adelante No sé contra el líder No sé que otro Pokémon Tenga esta tipa A ver Trae 3 Sceptile Tío Ricura Estos son tuyos Ay bueno Yo dije Es más rápido Pero no Tiene ataque rápido Vámonos con ataque a Alam El Sceptile Debería de caer debilitado También Dime que sí Ahí está Debilitado Otro crítico El Tío Ricura Mete críticos A diestra y siniestra Por mí está bien Viene un Cricket Otro bicho Pues qué creen Tío Ricura Pues reviéntatelo Es que no puedo cambiar ¿Cómo cambio ante esa cosa? No puedo No puedo Ahí está compañeritos Ya le ganamos A Ben a esa Y creo que se viene Ahora sí La batalla Contra el líder De gimnasio Soy honesto Soy Consciente Ahorita Las batallas Han sido muy Pero que muy Pero que muy Tranquilitas Entonces Ay carajo Siempre me caigo Bueno Creo se viene La batalla Contra Morty Así que para Morty Vamos a curar rápidamente A lo que es el equipo Y nos regresamos Para pelear Contra ese líder Y ver si le podemos Quitar lo que es Su medalla de gimnasio Ahora Disculpenme compañeros Por tanto moco Pero es que de verdad O sea no puedo O sea no puedo No puedo Tengo mi nariz Tapada Se los juro Y más este Este de aquí Lo tengo super tapado Que por cierto Algunos me habían dicho Que tengo la cara Muy blanca Por la luz A ver déjenme Acomodarlo A ver si así Ya me veo más negro Vale Pues espero que así Ya se vea menos Este menos El reflejo de la luz Se me olvidó Pero bueno Vámonos para afuera Mis hermanos Se viene la batalla Importante Se viene la batalla Contra Morty Hay que ver Si lo podemos reventar Así como reventamos A sus achichincles Ayudante de gimnasio Pero Se acerca el momento Se acerca No puedo hablar muy bien Tengo la nariz tapada Pero todo esto No nos va a hacer Que primero Primero tengo que llegar Con el líder Carajo Porque me caigo Parece que estoy borracho Carajo A ver no te caigas Aquí Bien Para arriba Luego para acá Luego para acá Ya ya está Aquí está Morty Compañeros Se viene la batalla Importante del día Vamos a ver Que tal nos va Contra este Y ahora si Vámonos Me alegro De que hayas venido Aquí en Ciudad de Irides Los Pokémon son venerados Desde hace mucho tiempo Cuentan que un Pokémon Legendario Se aparecerá Ante un entrenador De gran valía Yo creo en la leyenda Y desde que nací Me he entrenado Aquí en secreto Gracias Bueno Y gracias a eso Puedo ver cosas Que los demás no ven Puedo ver como seré yo El único Que hará aparecer Será el Pokémon legendario Lo creo firmemente Y tú Ayudarás a seguir Con mi entrenamiento Lucha con todas tus fuerzas Vámonos mis hermanos Vámonos a la pelea Contra Morty Y yo con mis mocos Que no puedo Ni con mi alma Carajo Bueno Vamos a parar Contra Morty Disculpenme Si ando un poquito Medio más Bajonadón Y todo Pero es que De verdad No puedo A ver Vámonos Con Fure Dragón Para ese Corphish A ver Vale Casi lo reventamos De un solo ataque Fortaleza Super genial Super genial Nos viene esto Porque va a caer debilitado El Corphish No sé para qué Hizo Fortaleza Bueno Ocupa Hiper Poción No me interesa No me interesa Porque Pierde turno Ocupa una poción En este turno Va a ocupar otra poción Pues no Cae debilitado El Corphish Así que Miren Tranquilito La verdad es que Bastante sencillo Hasta ahorita El gimnasio No sé Cuando nos vaya a dar Un poquito más de pelea Y estoy esperando ese momento Ya ha tenido momentos Así en la serie Donde hemos sufrido Pero como no tienen Una bendita idea Pero Espero que pronto Vuelva a ser lo mismo Ahora Viene un Kamerup A ver Para Kamerup Pudiéramos sacar a Dennis Fuego a tierra A ver Vamos con Dennis Tuve que haber sacado Primero a Macorino Para retrocederlo Vale Foco energía A ver Es que todos Traen foco energía Vámonos con Rayo Burbuja Para el Kamerup Es más rápido Dennis Perverso Venga Venga Bájale todo Es daño Por 4 Ni modo Que no lo matas Hay un PS Se quedó un PS No derribo no Dennis 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 Lo aguantamos Y Kamerup Va a quedar debilitado Que bueno Que no fue crítico El derribo Crítico Y nos revienta Y nos revientan Y nos revientan A Dennis Carajo Vale Al límite Al límite Ese derribo Dennis Sube a nivel 22 Y viene un Ariyama Vale Pues a ver Ariyama Contra Ariyama Voy a tener que sacar Al tío Rikura Pero es que también Es siniestro ¿Qué puedo hacer? A ver Voy con Pechito Voy a que me haga sorpresa ¿Verdad? Pero si lo paralizo Le activo las agallas A ver Voy con Es que debe tener Desarmes Y ese es el Pokémon Más fuerte Del team A ver Voy con Pechito Venga Voy con Pechito Voy a intentar Dormir al Ariyama Puede que me meta sorpresa Espero que me haga sorpresa Pues no Se estimula O me estimuló a mí Vale Pues me estimuló A mí el Ariyama No me bajó tanto Lo cual estuvo Súper genial Vámonos con vos Teso Primero Estímulo de nuevo Ya vimos que no nos baja tanto A ver Bien Ahora sí Está bostezado Bostezado el Ariyama Y ahora Estímulo Quien lo podría aguantar bien Necesito hacer el cambio Podría ser el Tío Ricura De una vez Sí A ver Vamos con el Tío Ricura Me la voy a jugar Porque Recuerden que En ese turno Va a caer dormido Ariyama Estímulo No me bajes tanto Por favor Vale Me bajó bastante Pero no tanto Como hubiera querido El Ariyama Ahora Este recuerden Que es el nivel 25 Vamos a intentar Pegarle con ataque de ala Y a ver si podemos Reventar al bendito Ariyama Venga Ataque de ala Por ahí Venga Revientalo Tío Ricura Por favor Es que es nivel 25 Ay por tantito Le falta un tantito Y aparte trae una valla Valla Sidra Vale Se queda dormido El Ariyama Y esto quiere decir Que ya vamos a reventar A Ariyama Porque el Ariyama Le va a bajar Otro poco de vida Venga Bájale Allí está Es más rápido Que el Ariyama Allí está Va a caer debilitado El Ariyama Compañeros Pero ojo Ariyama Ya nos dio un poquito Más de problema Aún así Sigue siendo sencillísimo El gimnasio No sé por qué Pero ya saben Que En esta serie No necesariamente En el gimnasio Tenemos que perder medalla Podemos estar afuera Y con los ayudantes Con las personas Que pasen por ahí Podemos tener errores Como por ejemplo El que tuve con el Medichamp Y pues no lo revientan En fin A ver Tío Rikura sube A nivel 24 Y le queda un Pokémon Más a este Morty Si no mal recuerdo ¿Verdad? A ver Tío Rikura Me quita Sí Le queda uno Ándala Aerodáctil Oh Aerodáctil Carajo Rocabulador ¿Qué carajo Le hago Aerodáctil? A ver Voy con Pechito Voy a intentar Dormirlo Es que no hay más Pechito Aquí es el que Se está rifando El físico Como todo un macho Bordisco No me tiene que hacer tanto Ahí está Perverso Bien 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 La tormenta de arena No le va a bajar nada Al aerodáctil Pero ahora Quiero dormirlo Venga No me retrocedas Ahí está Está Sofno aliento El bendito Aerodáctil Así que ahora Sí puedo hacer el cambio Ahora La tormenta de arena Igual Y lo falla Con Gaunela Y después Lo derrotamos De esa manera Vale Vámonos Fállalo Mordisco No lo falló Me pega Va a caer Me bajó Muchísimo Carajo Muchísimo Me bajó El aerodáctil A ver Furia Dragón Para el aerodáctil Sigue dormido Va a ser un turno Y voy a cambiar A Gaunela Poquito más De la mitad Poquito Más De la mitad Carajo A ver A ver Gooder Ahora sí Necesito a Gooder Venga Gooder Si te llega a morder Paraliza al aerodáctil Por amor a receos Y con eso Reventamos Vale Se quedó dormido Aerodáctil Que digo que no tiene Ataques de tierra todavía Lo cual nos viene Super genial No ha aprendido terremoto Lo cual está bien Pero a ver Vámonos con impact Trueno Se despierta el aerodáctil Mordisco Paralízalo 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 No, no lo paraliza Impact Trueno No me retrocede Y aerodáctil No cayó debilitado Carajo Impact Trueno Que gay se vio Que gay se vio Con esa Y es hiperpoción Y es que no se queda Paralizado Hermanos No se queda Paralizado El aerodáctil Santo Clos A ver Macorino Pues éntrale Dale una sorpresa Al aerodáctil Métele un cachetadón Mientras no tenga Ataques de tipo Volador Todo está bien Vale Mordisco Está bien Mordisco Si está Es que me baja Mucho Me baja Muchísimo El mordisco Del aerodáctil A ver Sorpresa Vale Cachetadón Duro No le bajo Nada Nada le bajo Chango Clos Ahora si Ahora si Tenemos problemas Compañeros Problemas en el Paraíso Me la voy a jugar Aquí Voy a aventarle Una super poción A El Apechito No puedo hacer Otra cosa Para que entre de cambio Macorino Debe de aguantar Un ataque Del aerodáctil Mordisco Lo debe de aguantar Aunque le pega Pues más o menos Uno Ahora Voy a intentar Voy a intentar Hacerle un tiro Vital Vale Mordisco No me retrocedas No me retrocedas Perfecto Tiro vital A ver si lo podemos Reventar por la parte De tipo roca Que no creo Tampoco Pero Oye tantito Porque siempre Se queda poquito Para caer debilitado Vale Cambiamos Entra de pechito De nuevo No puedo hacer Otra cosa Compañeros No puedo Todos los demás Ya tienen Menos de la mitad De la vida Y con un Mordisco Del aerodáctil Nos va a reventar Su mandíbula Está potente Del aerodáctil Ahora La tormenta de arena Ya no le va a hacer Daño a nadie Vámonos nosotros Con golpe de cabeza Número trocedas Vale Golpe de chompeta Para el aerodáctil Y no cae debilitado Carajo Tiene muchísima defensa El aerodáctil Que problemas Contra el aerodáctil Vámonos con mordisco Si tú me muerdes Yo te muerdo Ahí está Vámonos con mordisco Y por fin Aerodáctil Cae debilitado Y ya le ganamos A morty Que problema El aerodáctil Carajos Que bendito problema El aerodáctil Vale Pues ahí está Compañeritos Ya le ganamos A morty Me voy a tener Que poner ahorita Agua en mi nariz Porque la verdad Ando mal Pero mal Vale Macorino sube A nivel 22 Intenta prender Estímulo Se va a estimular Solito el ariyama A ver Déjenme ver De que trata El estímulo De tipo normal 60 potencias 100 de precisión Hace doble daño A rivales paralizados Pero también cura La parálisis Eh No Eh No 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 ¿Para qué? No, no, no Que no lo aprenda No quiero ¿Para qué? No es necesario Vale Ahí está compañeritos Ya le ganamos A líder morty Y ahora se viene La entrega De su medalla Carajo Claro que sí Y a ver Que nos dice Morty Nunca pensé Que perdería Si luchaba Al 100% Pero tú poses Algo más que fuerza De acuerdo Te has ganado Esta medalla Vale Aquí está compañeritos Tenemos la medalla De morty Miren la medalla Qué bonito El corajo Aquí está la medalla De morty La medalla Niebla Y nos dice Con la medalla Niebla Los Pokémon De hasta nivel 50 Que hayas Intercambiado Te obedecerán Sin rechistar Y no solo eso También podrás utilizar El movimiento Surf Además También quiero Que tengas esto Vale Nos dan la MT30 Que se trata Ni más ni menos De Bola sombra Vale Causa daños Y también Puede llegar A reducir La defensa especial Úsalo a tu antojo A ver Ya todo esto ¿Quién puede aprender Bola sombra? A ver Espérenme Espérenme Déjenme ver ¿Quién lo puede aprender? El tío Teoricura Puede aprender Bola sombra Pero pega Por la parte Física O sea Es que Dense cuenta Gaudela Pega por la parte Física Guder Pega por la parte Especial Pechito Es físico Teoricura Es físico Dennis Es físico Con un poquito De ataque especial Pero sigue siendo Físico Y Macorino Físico O sea Solamente tengo Un bendito Pokémon Que pega por la parte Especial Y Voy a necesitar Otro que pegue Por la parte Especial Pero en fin Compañeritos Ya le ganamos a Morty Y ya tenemos la cuarta medalla de Yoto Y después de haber hecho esto Vamos a dejar lo que es el video por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este capítulo Si es así Por favor Déjenme un buen like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Y recuerden activar Y recuerden activar la campana De notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros en enterarse Discúlpeme mis hermanos De verdad No puedo hablar muy bien Tengo la nariz tapada Este orificio Lo tengo súper tapado Y me suena la nariz Pero no sale el bendito Moco Porque está tapado Porque se le dio la gana taparse Pero Pues espero que el día de mañana Ya estará un poquito mejor Espero no empeorar Y de todas formas Aunque esté peor Vamos a tener capítulo De Pokémon Así que suyos Pokémon Les mando un fuertísimo abrazo Y nos vemos el día de mañana Con un capítulo más The Pokéball Soy Silver Randomloquense Y adiós